Con tan solo 17 años, Emilio Osorio se ha convertido en toda una promesa en el mundo de la música y la actuación. La playita, tema musical de la telenovela Soltero con Hijas, es todo un éxito. Y esta mañana nos acompaña aquí en el foro de hoy. ¡Mira nada más! ¡Qué amigo, qué amigo! ¡Bienvenido! Gracias, muchas gracias. Qué gusto estar aquí en hoy. Claro que sí, amigo. Sabes que es tu casa, nos da mucho gusto. Traes un éxito tras otro, tras otro, tras otro. ¿Cómo has estado antes que nada? Bendito Dios, muy bien. Agradecido de empezar este 2020 con mis amigos, con mi familia y con mi equipo de trabajo. Y feliz porque la verdad es que ahorita la última vez que fuimos a Perú con el Prefectur, que ahí empezamos el Prefectur, nos fue increíble, nos recibieron mil personas en el aeropuerto. Y estas nuevas fechas, ya tenemos últimas fechas para Prefectur, creo que son como tres fechas, y ya empieza el nuevo disco. Entonces estamos muy, muy, muy emocionados. Fue un gran éxito allá en Perú, como lo estás comentando, pero también la playita. La playita, la playita la piden mucho y ahorita ya llevamos casi dos millones de reproducciones en YouTube y en Spotify. Estuvo en los 50 más virales, entonces es increíble la verdad cómo nos está yendo. Las próximas fechas que tenemos para el Prefectur son 27 de febrero en Naucalpan, vamos a estar el 2 de abril en Pachuca y el 5 de abril vamos a estar en Tijuana. Y ya son las últimas, las últimas. Claro, y luego vas a poder retomar porque lo que estás haciendo es mucho trabajo. Ahora, la novela, un gran éxito. Te digo, mi hermano. Ha sido una locura, ha sido una locura. Pero estamos muy felices porque la gente aceptó muy bien la playita y el día de ayer domingo fue un exitazo el último capítulo. Y pues un abrazo para todos y los integrantes de Sol Toro con Hijas también. Qué bueno, amigo. Y un aplauso para Juan, para mi padre que está. Tu padre soy yo, yo y yo. Él es un farsante, él te adoptó. Tú eres mi padre. Yo soy tu padre porque tu madre se mete adentro de mí, tu padre también. Tienes toda la razón, por supuesto. Tú eres mi hijo. Muy bien, oye, amigo, te vas a quedar con nosotros para jugar. Fíjate bien, ¿te parece? Me parece perfecto. Vente para acá. Me fijo bien. ¡Vive hoy, hoy, hoy! Ríe hoy, hoy, hoy. Canta hoy, hoy, hoy. Porque vida solo hay una. Vive hoy, hoy, hoy. Sueña hoy, hoy, hoy. Baila hoy, hoy, hoy. Mueve rico tu cintura.